Música Durante la décima cumbre de ciudades capitales que se cumplió en Montería, el presidente Luis Fernando Arboleda recibió la medalla Asocapitales. Esta distinción le fue entregada como reconocimiento por su trayectoria y porque, a través del gobierno nacional, permite que se promuevan, structure y financien proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades, como es el caso de ciudades sostenibles y competitivas. El evento contó con la participación del presidente de la República, Juan Manuel Santos, algunos de sus ministros y aproximadamente 30 alcaldes de ciudades capitales.